Los mayores de la residencia Fragela combaten el calor con visitas periódicas a la playa de la Caleta junto a sus cuidadores. Zona Franca adquiere los últimos terrenos para completar la unidad de pastoriza en el recinto exterior. Tengo muchísimas ganas de agradar al público, de conseguir de nuevo otro título más, pero sobre todo de demostrar a la gente que al final quien lucha, ya sea porque cae, gana, pierde todo lo que pueda suceder, siempre. Vuelve y siempre repite e intenta de nuevo conseguir el éxito y lo que cada uno quiere. Un saludo, nuestra bienvenida a este repaso por la información local de este miércoles 10 de julio. Enseguida les ampliamos estos y otros asuntos que marcan la actualidad de la jornada. Como les hemos adelantado, los mayores de Fragela se refrescan en la Caleta durante el verano. Martes y jueves pueden disfrutar de un baño en el mar con los socorristas municipales, un paseo por la playa o unas bebidas bajo las sombrillas. Especial atención con los mayores cuando el calor aprieta. En verano hay que tener más cuidado con sus necesidades. En este centro residencial vigilan su hidratación, redoblando las rondas de agua con helados y fruta más fresca. Trasladan sus sesiones de fisioterapia y ejercicio al patio central, donde se está fresquito. Y activan iniciativas como las sesiones de playa en la Caleta. Son medidas que mejoran su salud y su calidad de vida. Según los responsables de la residencia donde viven, el centro Fragela, en la capital gaditana. Ellos con la edad van perdiendo la sensación de sed, pero sin embargo el cuerpo necesita hidratarse. Por eso las personas mayores se deshidratan tanto. Entonces pasamos con el carro del agua continuamente. En el agüita fresquita se les dan helados de postre a lo mejor. O muchas frutas como la sandía, el melón, que les gusta mucho la gelatina. Es una forma también de hidratarse. Y ya no es solo el agua, que parece que les cogen manía a algunos de los residentes. Al llegar a la playa dispondrán del módulo reservado para personas con movilidad reducida y la ayuda de los socorristas municipales, que hacen posible el baño en el mar para los que no pueden manejarse solos, utilizando una silla especial con ruedas para flotar. Ayudan a personas que tienen una movilidad reducida, que puedan darse un baño en condiciones. Y vienen encantados. Con los toldos, aquí que esta zona es muy fresquita. Si las actividades de fisioterapia las podemos hacer aquí grupales, aquí los tienes a todos con las manos levantadas. Los barquitos. Y me monto. Y me baño. Y me echo agua. Y me voy cerca del castillo de San Sebastián. Y allí se está de maravilla, de maravilla. La caleta es... Da vida. Los profesionales de Fragela cuentan con el apoyo de los familiares de los residentes o voluntarios que colaboran para el traslado y la estancia en la playa. Muchos aprovechan para disfrutar de un rato con los hijos o nietos frente al mar. Algunos se dan su baño, otros un paseo. Y el resto disfruta de una bebida fresquita bajo la sombrilla, siempre con la protección solar puesta, desde antes de salir de la residencia. Tenemos mucha suerte porque los familiares son muy participativos. Nosotros tenemos un grupo de difusión. A través de él decimos cuando tenemos actividades y se apuntan. Si algún familiar tiene a lo mejor problemas por trabajo o eso, siempre hay una serie de voluntarios que se ofertan para poderlos llevar a la playa. Conmigo viene mi hijo a acompañarme. Y allí nos metemos las orillitas. Estaba en la marea baja, estaba muy lejos. Llego hasta la orilla y no podía porque no podía. Y un acompañante me cogió, venga, vamos, 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 vamos. La protección solar la ponemos de 50 y plus porque las pieles de los mayores, como pasa con las pieles de los bebés, son muy delicadas. Iniciativas como esta se enmarcan en el objetivo de la residencia fragela de mantener los lazos de los mayores con su entorno y ofrecerles la posibilidad de seguir disfrutando de buenos momentos a nivel social, de las tradiciones de su ciudad, de ratitos placenteros al aire libre. Somos muy conscientes de que no solo los tenemos que atender en las actividades de la vida diaria, sino que nosotros tenemos que procurar que su vida sea lo más agradable y lo mejor posible. Si estamos en verano, pues van a la playa de la Caleta. Si estamos en Semana Santa, van a ver Paso. Si hay una exposición en cualquier sitio, ellos van, ven la exposición, después la comentan. Muchas personas que están mal cognitivamente, personas que están mejor. Pero todos ellos, con mucho cariño y con mucha entrega, se llega a sus corazones y podemos hacer que sean felices aquí. Fragela pone en marcha estas jornadas de playa los martes y jueves durante los meses de verano y pueden disfrutar de ellas los residentes con todas las medidas de seguridad. Nos hacemos eco ahora de la denuncia de SACSE, que ha acusado ausencia de médico en ambulancias en localidades de Chiclana, Zahara, Jerez y Chipiona. El sindicato reclama mayores recursos ante situaciones de emergencia en poblaciones que además multiplican su población en los meses de verano. SACSE denuncia nuevos recortes en los recursos sanitarios en la provincia. Según han advertido, se ha eliminado la figura del médico en las ambulancias que prestan servicio en Cádiz, Chiclana, Zahara de los Atunes, Jerez y Chipiona. Una medida que cuestionan desde el sindicato de enfermería supone una sobrecarga para los dos únicos profesionales que forman la dotación de las unidades móviles para atender las emergencias. Las antiguas unidades móviles, donde tradicionalmente había un médico, una enfermera y un técnico de emergencia sanitaria, pues se están sustituyendo por unidades móviles donde ahora mismo solamente hay una enfermera y un técnico. Se intentan paliar los recortes recortando al personal. Entonces, pues estas unidades que en principio eran de tres personas, pasan a ser a dos con la consiguiente carga asistencial para los profesionales que se queden en la ambulancia y, por supuesto, para mejorar la asistencia que se presta a los usuarios. Según han criticado, desde el sindicato de enfermería se están usando recursos asistenciales de forma inapropiada. En este sentido explican que están utilizando equipos EMCA, equipos móviles de cuidados avanzados, creados durante la pandemia del coronavirus para pacientes crónicos, para asistencias que necesitarían de mayor prioridad y que pueden llegar a requerir de un facultativo. SAD se advierte que la falta del profesional médico obliga a que ante la necesidad de facultativo haya que trasladar al paciente en ambulancia hasta el punto más próximo con cobertura médica o aumentar los tiempos de espera hasta la llegada de una unidad medicalizada. Se le ha suministrado un teléfono directo, que tiene hilo directo con el centro coordinador de urgencias y emergencias, el 061, con el médico, pero muchas veces se ven en una emergencia donde tienen que contactar directamente con el médico, pero el teléfono no está operativo. Aunque es verdad que le han dado una línea específica, muchas veces el teléfono lo atiende personal administrativo de allí o personal que no es el médico. Entonces tardan mucho tiempo en contactar con el médico, es una prioridad vital donde está juzgándose la vida del paciente. Al enfermero, que es enfermero generalista, que va a su guardia del día a día y le dicen hoy te quedas de Inca. Y dice tú, ¿por qué? Porque no hay médico, porque el médico no ha habido, ha habido una incidencia. Entonces él tiene que soportar la presión asistencial de una zona que a lo mejor no es la suya y utilizar recursos que no está acostumbrado a utilizar. Con todo, el sindicato de enfermería denuncia que la ausencia del personal médico en los dispositivos móviles es una irresponsabilidad por parte de la Administración Sanitaria que pone en riesgo la seguridad del paciente y sobrecarga al personal de enfermería a tiempo que aumenta su presión asistencial. Seguimos. La delegada de Educación y Flampa Gades han anunciado que mantendrán reuniones trimestrales para garantizar el cumplimiento del contrato de comedores. Todo ello tras mantener un encuentro entre ambas partes para dar solución a las quejas de las ampas. La Flampa Gades y la delegada territorial de Educación Isabel Paredes han mantenido un encuentro para abordar las quejas de esta asociación respecto de los comedores escolares, en concreto de la empresa encargada de ello. En este encuentro se ha llegado a un acuerdo entre ambas partes consistente en mantener reuniones trimestrales para un seguimiento del buen funcionamiento de los comedores. Según ha informado la delegada, se va a implantar un sistema informático por el que las empresas de comedor tendrán que informar de las cantidades hervidas y el porcentaje de consumo de cada plato. Una comunicación porque se va a abrir una plataforma digital para que todo sea automático, no haya ningún tipo y se tenga mayor control. Aquí el objetivo siempre es mejorar, no cabe duda. Con estas medidas, ambas partes han valorado de manera muy positiva este encuentro en el que se han acordado soluciones. Y este miércoles hemos conocido que Zona Franca adquiere la parcela para completar la unidad de Pastoriza en el polígono exterior. La operación permite agilizar los trámites urbanísticos para poner en valor la zona. Nuevo paso en el desarrollo del polígono exterior. El consorcio de Zona Franca ha comprado la parcela de 1.400 metros cuadrados que pertenecía a la familia Pastoriza. En la entrada al polígono desde la calle Algeciras. Pasa a ser el único propietario de esta unidad de ejecución que linda con la parcela del proyecto Zona Base en Cuba Azul. La operación de compra por un importe de 600.000 euros permitirá completar el desarrollo de esta unidad para lo que se presentará en las próximas semanas el proyecto de reparcelación de los terrenos. Venimos durante mucho tiempo concentrando la titularidad, las propiedades de esos espacios para poder desarrollar unidades. En este caso vamos a conseguir ser propietario único de la mencionada unidad de ejecución y por lo tanto seguir avanzando, como decía, en el desarrollo de parte de ese polígono exterior y poniéndolo por tanto en carga para la atracción de nuevos proyectos empresariales, de nuevos proyectos, en este caso, del consorcio que se puedan ubicar y sin duda cambiando la fisionomía de la entrada a la ciudad de Cádiz en la parte que corresponde al polígono exterior de la Zona Franca. Cabe recordar que Zona Franca ya era el propietario mayoritario de esta unidad urbanística en la que ya se había comenzado a actuar con la demolición por fases de las instalaciones en desuso que quedaban en pie de los antiguos talleres pastoriza. Con el adecentamiento y limpieza de la parcela se ha mejorado la imagen de la entrada de la ciudad por la calle Algeciras, uno de los principales accesos de tráfico rodado en el polígono exterior. Esta actuación, unida a la compra de la parcela, permitirá que el consorcio pueda iniciar el desarrollo urbanístico del suelo y posibilitar la puesta en carga de nuevas parcelas dotacionales que permitan atraer nuevas inversiones privadas en la ciudad. Más asuntos. La calle Acacias permanece cortada al tráfico durante las mañanas de hoy y este jueves. El motivo, los trabajos de control y supervisión del arbolado en esta calle en el barrio de Bahía Blanca. Los trabajos han tenido lugar en el tramo comprendido entre la calle Santa Cruz de Tenerife y la plaza de San Severiano. Durante toda la mañana, estas tareas de revisión y poda de los árboles han mantenido la circulación cortada. Además, los trabajos han modificado las paradas de autobús de las líneas 2 y 3 de las calles Acacias, Brunete y Ciudad de Santander que no han estado operativas durante esta mañana. Los trabajos forman parte de la supervisión periódica que realizan los técnicos de la Delegación de Parques y Jardines. Estas labores continuarán este jueves en horario matinal y seguirá afectando al tráfico y a las paradas del autobús urbano. Y abrimos bloque cultural. El baluarte de la Candelaria acogerá este verano 50 espectáculos para todos los públicos. El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado hoy en el ECO la programación de este espacio para esta época estival. Galas benéficas, actividades infantiles, artistas como Manuel Lombo o Falete, carnaval, blues, jazz, musicales como el Rey León o flamenco constituyen algunos de los 50 espectáculos de ocio y culturales de la programación estival del baluarte de la Candelaria. Al final vamos a tener 50 espectáculos variados con artistas tan conocidos como Manuel Lombo, Paco Candela, Falete, Joana Jiménez, la Zartuela, la Corte del Faraón, Operativa La Traviata, galas de carnaval con el Río de Janeiro. El Ayuntamiento ha presentado la programación de este particular espacio de la ciudad que comienza este jueves con Flamencat, el Festival Flamenco de Cádiz con la actuación de Maite Martín y Pepe Torres. Bueno, mañana concretamente empezamos con el Flamenco, con Flamencat que ya presentamos en su día aquí en el ECO y mañana es la actuación de Maite Martín y Paco Torres. Igualmente vamos a tener el Festival de Jazz Cádiz al final de mes y Isla de Blues. Las entradas podrán adquirirse en los canales habituales. Y este enclave de la ciudad, el baluarte de la Candelaria, será también el escenario de una nueva edición de Flamencat. Este ciclo en torno a la música y cultura flamenca contará con algunos de los mejores talentos de esta disciplina artística. Maite Martín, David Palomar, Lole Montoya y Remedios Amaya o María Moreno se subirán al escenario los jueves de julio y agosto. La primera cita será este 11 de julio a partir de las 10 de la noche. Los jueves vuelven a ponerse flamencos en las noches de verano en Cádiz. El baluarte de la Candelaria acoge un año más la edición de Flamencat con la colaboración de la Diputación de Cádiz. Un ciclo que se desarrollará durante los meses de julio y agosto y que tiene su primera cita este jueves 11 de julio con la participación del artista Maite Martín y Pepe Torres a partir de las 10 de la noche y que presentarán su espectáculo de Barcelona a Morón. Esta cita con el flamenco como protagonista contará con los mejores talentos de esta disciplina. Así pasarán por el escenario durante los próximos cinco jueves además de Maite Martín David Palomar Lole Montoya y Remedio Samaya la bailadora María Moreno y el Pele y Quiqui Morente. Un festival con el que Diputación quiere seguir apostando para posicionar el flamenco dentro del panorama artístico y cultural de la provincia y que además este año servirá para rendir un homenaje a la Perla de Cádiz en su centenario. Vamos a seguir apoyando decididamente proyectos tan importantes culturales y artísticos como este porque ponen en valor nuestra historia y nuestra cultura y en este caso pues ponen en valor algo tan nuestro como es el flamenco. Además de los recitales flamencos en el Baluarte de la Candelaria esta nueva edición se completa con conferencias en el Espacio Cultural de Arte Contemporáneo. Este jueves abrirá estas charlas a partir de las 8 de la tarde Manuel Curao que ofrecerá una conferencia con el título La Puerta del Cante. La siguiente charla será el jueves 18 de julio con José María Castaño sobre cultura flamenca y cherry. También el Festival La Isla del Blues se vuelve a Cádiz con un gran elenco de artistas una cita musical que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de julio en el Espacio del Baluarte de la Candelaria. El Festival La Isla del Blues cumple 25 años consolidado como uno de los referentes del verano cultural en la ciudad. La diputación patrocinadora de este evento ha sido el escenario de la presentación de esta cita que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de julio en el Baluarte de la Candelaria. Este tipo de festivales pues conlleva de dinamización y apoyo a actividades más allá de nuestras playas de nuestra gastronomía para que todo aquel que le guste este tipo de música además que es una música muy específica que tiene un público bastante fiel pues pueda venir y pueda disfrutar de nuestra en este caso de nuestra provincia y específicamente de nuestra capital de Cádiz. El cartel de la Isla del Blues traerá al Baluarte cuatro nombres de referencia en el panorama musical internacional. Es un cartelazo de categoría pero un cartelazo con cuatro nombres tres mujeres y un hombre en un mundo tan masculinizado como es el de la música y más el del blues y el rock ni siquiera ha sido una cosa a propósito es que tienen nombre propio estas mujeres que vienen y lo van a demostrar. La guitarrista Susan Santos el también guitarrista y compositor Anthony Gómez la cantante Galia Bold o Daniel Nicol son los artistas que actuarán en este evento musical. presentado José Joaquín Matos como nuevo jugador del Cádiz el lateral ya ha completado tres entrenamientos junto al resto de sus compañeros Paco López ha dispuesto la primera doble sesión de trabajo en la ciudad deportiva El balón toma protagonismo por primera vez en la tercera sesión de entrenamiento desarrollada en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz Las dos primeras jornadas sirvieron para completar reconocimientos médicos realizar mediciones del estado de los jugadores y efectuar tareas de adaptación a las cargas que soportarán en las próximas semanas No han iniciado el periodo preparatorio algunos jugadores con contrato en vigor Martín Calderón y Álvaro Jiménez no cuentan para el cuerpo técnico y se les buscará una solución al año de contrato que les resta Al margen trabaja para poder incorporarse con sus compañeros Luis Hernández Intervenido de rodilla en enero se espera que se sume al trabajo grupal cuanto antes Este miércoles ha sido presentada una de las nuevas incorporaciones el defensa lateral izquierdo José Joaquín Matos que afronta su segunda etapa como jugador cadista Son cosas que no se pueden dejar pasar Al final es un club que bueno se ha llevado cuatro años en primera que obviamente todos sabemos cuál es su objetivo y claro que al final yo quiero formar parte de ese objetivo que queremos cumplir entre todos y para eso hay que estar en el club como el Cádiz Esta tarde la plantilla doblará trabajo a partir de las seis y media en la ciudad deportiva Bueno esta ha sido la información de la presentación del nuevo jugador del Cádiz ahora estamos viendo imágenes del ambiente que bueno marcó la tarde de noche de ayer martes en las calles de Cádiz por la victoria de la selección española ante Francia multitud de personas llenaron bares y plazas para ser testigos de la clasificación de la roja para la final de la Eurocopa 2024 el buen tiempo y las ganas de celebración grupal sacaron a muchos a la calle para ser testigos de la remontada y la imposición del juego español ante los rivales galos la próxima cita será este domingo a las nueve de la noche en un partido que tiene aún el rival por definir y que saldrá del enfrentamiento de esta misma noche entre Países Bajos e Inglaterra y el 27 de julio el estadio Nueva Mirandilla acoge la Cádiz Fig Night un evento de Muay Thai donde poder disfrutar de combates en la disputa de campeonatos del mundo y andaluces y la cultura tailandesa se trata de tres eventos en uno el día grande del Muay Thai cuenta con la celebración de tres campeonatos del mundo un campeonato de Andalucía profesional y un torneo 7 Muay Thai además de lo deportivo se celebra en paralelo un festival donde se podrá disfrutar de la comida tradicional la cultura y la artesanía propia tailandesa este evento se convierte en ser el primero en Europa en España y históricamente en Cádiz el tetracampeón gaditano del mundo Carlos Coello vuelve al que denomina su templo en la búsqueda de un nuevo cinturón podréis verme a mí de nuevo competir en el estadio tras mi derrota en 2019 que fue dramática fue una de las derrotas más duras de mi carrera deportiva el reto se ha convertido en algo personal tengo muchísimas ganas de agradar al público de conseguir de nuevo otro título más pero sobre todo de demostrar a la gente que al final quien lucha ya sea porque cae gana pierde todo lo que pueda suceder siempre vuelve y siempre repite e intenta de nuevo conseguir el éxito y lo que y lo que cada uno quiere estará acompañado de la también gaditana Adriana Martínez y eso tengo muchas ganas de volverme a enfrentar a mi a Mario porque es una gran rival y sé que que vamos a hacer un combate a la altura del evento un evento que cuenta con la participación del gobierno de Tailandia las administraciones locales provinciales y autonómicas y el Cádiz club de fútbol y que tiene su taquilla abierta para que todo el que quiera disfrutar de una fiesta sin igual con todo el protagonismo de Tailandia en lo deportivo y lo cultural El litoral gaditano se salva del aviso amarillo por altas temperaturas que como saben ha llegado hoy sobre todas zonas del interior de la provincia con máximas que oscilan entre los 38 y 39 grados les ofrecemos más información del tiempo a continuación La agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con nubosidad matinal y tendiendo a despejado los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 33 grados de máxima y los 22 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María los vientos serán del oeste en el litoral Para la provincia se esperan intervalos nubosos de tipo bajo más probables a primeras horas del día en el estrecho y permaneciendo soleado en el resto las temperaturas en ascenso que oscilarán entre los 38 grados de máxima y los 21 grados de mínima de Olvera los vientos soplarán de poniente con rachas de fuertes y tendiendo a flojos variables al final del día a continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas las tablas Un último apunte cultural, segunda cita con las Noches Clásicas en el Eco. Esta semana le tocaba el turno a la banda de intérpretes unidos por el interés en el patrimonio medieval y tradicional español, Entrevescant. Continúa el ciclo gratuito de las Noches Clásicas en el Eco. En esta ocasión le tocaba el turno a Entrevescant, una banda formada por cinco integrantes especializados en repertorios medievales. Y tradicionales ibéricos. El grupo interpretó un repertorio de música con el que quiso retratar el panorama cultural de la península ibérica medieval. El ciclo de Noches Clásicas se completa con dos citas más, concretamente la del próximo día 15 de julio con Margarita Broski y Marc Ferrando. Y la última será el día 22 con el dúo Amadeus. La entrada a todas las actuaciones es gratuita y la recogida de invitaciones se realiza desde las 7 de la tarde en el propio Espacio de Cultura Contemporánea. Hasta aquí nuestro repaso por la actualidad con este espectáculo musical. Nos despedimos, ya saben que pueden seguir informados en hondacadiz.es y en los diferentes canales de las redes sociales. Les invitamos a que disfruten de la programación de la Televisión Municipal. Gracias por su confianza. Adiós. Adiós.